Aplausos Ok, ahora mi canción de siempre Bueno, digo de siempre porque siempre estoy cantando esta canción Siempre hay momentos especiales como esta Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayuda a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir todo eso que te digas Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Muy bien, gracias Gracias ¡Gracias! Gracias.